Hola, ¿qué tal? Sean todos ustedes bienvenidos a este espacio informativo Foro Sedena. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México y como les había comentado en el programa anterior, hoy vamos a hablar sobre una gran unidad de vuelo perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana. Y por esta razón, quiero dar la más cordial bienvenida al General de ALA Piloto Aviador Diplomado de Estado Mayor Aéreo, Ángel Antonio Cabrera. Él es el Comandante del ALA de Reconocimiento y Transporte de la Fuerza Aérea Mexicana. Mi General, gracias por estar aquí en las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias a ustedes por esta invitación. Realmente es un honor estar aquí ante ustedes para platicar de las actividades que lleva a cabo el ALA de Reconocimiento y Transporte. El ALA de Reconocimiento y Transporte, como les mencioné, es una gran unidad que cuenta con aeronaves de ala fija, como son los aviones, y ala rotativa, mejor conocido como los helicópteros. Estas aeronaves realizan actividades de reconocimiento y transporte. En este sentido, mi General, ¿podría usted platicarnos cuál es la misión de esta gran unidad de la que usted es Comandante? Como usted lo menciona, el Cuartel General del ALA de Reconocimiento y Transporte es una gran unidad de vuelo perteneciente a la Fuerza Aérea Mexicana que tiene como misión principal el planeamiento, administración, supervisión y ejecución del adiestramiento y preparación del personal de pilotos aviadores y especialistas, con el fin de que adquieran los conocimientos, habilidades y capacidades necesarios para llevar a cabo las operaciones aéreas de reconocimiento y transporte, coadyuvando a mantener la soberanía del espacio aéreo nacional y cuando se ordene, el apoyo a las dependencias del gobierno y si es necesario, el apoyo a países amigos. Como toda unidad del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, tienen una gran historia que contar. Platíquenos, ¿cómo surge el ALA de Reconocimiento y Transporte? La aviación de reconocimiento y transporte tiene sus inicios desde el siglo pasado durante la Revolución Mexicana, ante la necesidad de los mandos del Ejército Federal inicialmente y posteriormente del Ejército Constitucionalista de disponer de la información para llevar a cabo sus operaciones del orden de batalla enemigo. Cabe hacer mención que el presidente Francisco I. Madero fue el primer mandatario en funciones en realizar un vuelo en una aeronave. Durante la Revolución Mexicana, la aviación de reconocimiento y transporte estuvo dotada con diferentes tipos de aeronaves. Ante la necesidad de tener la información para el planeo de las operaciones, se determinó la creación del ALA de Reconocimiento y Transporte en el año de 1998, como órgano rector de las operaciones de reconocimiento y transporte. Esta unidad de la que el día de hoy estamos platicando tiene sus instalaciones en Santa Lucía, Estado de México. Mi general, ¿podría platicarnos cómo se encuentra conformada el ALA de Reconocimiento y Transporte? El ALA de Reconocimiento y Transporte está constituido por tres grupos aéreos, los que a su vez cuentan con 15 escuadrones aéreos que tienen su despliegue a lo largo del territorio nacional. Este despliegue permite al cuartel general del ALA de Reconocimiento y Transporte cumplir con sus misiones cuando sea necesario en cualquier parte del país, con seguridad y eficiencia. Y para poder realizar las actividades que les son asignadas al ALA de Reconocimiento y Transporte, díganos, ¿con qué aeronaves cuentan? El ALA de Reconocimiento y Transporte cuenta con aeronaves de ALA fija y ALA rotativa. En la aviación de reconocimiento, tenemos aviones Cessna 206 y Cessna 182. En la ALA rotativa, tenemos helicópteros BEL 212 y BEL 206. Por lo que se refiere a la aviación de transporte, tenemos transporte mediano con aviones CASA C2-295 y aviones Spartan C27J. En el transporte pesado, tenemos aviones C-130 y Boeing 737-800. En lo que se refiere a la rotativa, tenemos helicópteros MI-17 y helicópteros UH-60. Una de las misiones del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es, en caso de desastre, prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. ¿Podría usted platicarnos cómo ha sido la participación del ALA de Reconocimiento y Transporte en la aplicación del Plan DN-3E? Sí, muchas gracias. El ALA de Reconocimiento y Transporte, al activarse el Plan DN-3E, ha hecho sentir su acción a lo largo y ancho del territorio nacional. Y de igual forma, cuando el Ejecutivo Federal así lo ordena, se ha prestado ayuda humanitaria a otros países. Al activarse el Plan DN-3E, el Cuartel General del ALA de Reconocimiento y Transporte se transforma en el Centro Coordinador de Operaciones Aéreas de este plan. Utilizando para el efecto la totalidad de sus unidades subordinadas. Se tiene la capacidad de transportar en menos de 24 horas hasta 2.500 efectivos o 250 toneladas de carga. De igual forma, con las aeronaves de ala rotativa, tanto de transporte y de reconocimiento, se llevan a cabo también misiones de evacuación. Parte fundamental para el buen desarrollo de las misiones que le son asignadas a esta gran unidad es el recurso humano. ¿Podría usted platicarnos cómo se prepara el personal de pilotos aviadores y especialistas? Sí. La totalidad del personal de pilotos aviadores y especialistas que prestan sus servicios en la Fuerza Aérea Mexicana son egresados de los planteles militares del Sistema Educativo Militar. Al egresar, son asignados a las unidades de vuelo de la Fuerza Aérea para que vayan adquiriendo la experiencia necesaria y perfeccionando sus habilidades en vuelo. En el caso de los especialistas, se da una situación similar al ir mejorando sus destrezas. Al acumular los pilotos aviadores un número determinado de horas de vuelo y el personal de especialistas haber mejorado sus destrezas, pueden ser asignados a las unidades de vuelo del ala de reconocimiento y transporte. El Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos es precursor de la equidad e igualdad de género. Por esta razón, me gustaría que nos hablara sobre la participación de las mujeres militares en el manejo de aeronaves. En la actualidad, el personal femenino es parte importante del capital humano de las Fuerzas Armadas. En el caso del ala de reconocimiento y transporte, tenemos mujeres pilotos aviadores que tripulan aeronaves tanto de ala fija como de ala rotativa, en igualdad de circunstancias que el personal masculino. Cabe citar que próximamente va a ser calificada como comandante de nave en aviones Casa C-295, la primera piloto aviador militar de la Fuerza Aérea Mexicana. Sin duda alguna que las mujeres militares día con día tenemos la oportunidad de desarrollarnos profesionalmente dentro de este Instituto Armado. Pero ahora me gustaría que nos hablara sobre cómo influye el ala de reconocimiento y transporte en el progreso del país. Brindando estabilidad y confianza a través de las misiones de reconocimiento y de transporte para atender cualquier eventualidad en la que sea indispensable conocer la situación que prevalece o bien, cuando así se determine, transportar de forma rápida y oportuna efectivos que contribuyan a resolver la problemática que se presente en algún destino dentro de nuestro territorio nacional. Representando la aviación de reconocimiento y de transporte, un potencial estratégico integral para el cumplimiento de las misiones generales asignadas al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos. Y con esto llegamos al final de esta entrevista. Mi General Cabrera, gracias por haber estado aquí y sobre todo por darnos a conocer el trabajo que realiza el ala de reconocimiento y transporte. Muchas gracias a ustedes por permitirnos la facilidad y el privilegio de platicar sobre las actividades del ala de reconocimiento y transporte con el pueblo de México. Y con esto también concluimos los temas relacionados con la Fuerza Aérea Mexicana. Durante el mes de febrero hablaremos sobre el sistema educativo militar. Gracias por habernos visualizado a través del canal Sedena TV. Y recuerda, este es tu programa Foro Sedena. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.